Bueno, amigos televidentes, debo decirle que también estuve viendo, leyendo un artículo de un periodista muy famoso, Juan T. H., él haciendo un análisis que no se explicaba porque si Luis Abinadez ganó con más de un 57% en la capital, en el distrito, ¿por qué Guillermo Moreno perdió? Pero dijo, ¿por qué si el PRM ganó la mayoría aplastante de los diputados del distrito? ¿Por qué Guillermo Moreno perdió? Y perdió en una altura. Entonces, yo vi esto que salió de la señora Rafaela Buquerque, Lila Buquerque. Lila Buquerque dice que celebró la derrota de Guillermo Moreno, ustedes lo van a ver aquí, y entonces, yo le voy a decir esto, un análisis mío de Omar Peralta, conozca la razón por la cual Lila Buquerque se alegró de la derrota de Guillermo Moreno. Esa señora, balaguerista reformista, es tenida como una de las políticas más corruptas. Esa señora incluso fue al mismo tiempo, violando la ley, se lo permitieron, embajadora en Taiwán y diputada, y se embosillaba los dos cheques. Es de embajadora, porque usted no puede ocupar dos posiciones en el espacio, y de esa categoría vamos a decir, embajador en Taiwán y diputada aquí. Y ella dice que se alegra de la derrota de Guillermo por lo que le hizo a Balaguer. Ustedes saben que a raíz del asesinato en el gobierno de Balaguer, de Orlando Martínez, prestigioso periodista, que Balaguer escribió, y es una confesión, Balaguer escribió un libro, un cortesano en la era de Trujillo, que en ese libro Balaguer dejó una página en blanco, para que cuando él muriera unos años después, una persona que él conocía que era su amigo, pero que era más joven que él, diera a conocer el nombre de los que mataron a Balaguer Martínez. O sea, si yo digo, yo sé quién mató a Juan Gómez, a Juan, qué sé yo, Juan Pérez, yo tengo que ser objeto de una investigación, porque yo estoy diciendo que lo sé. Y no importa, no importa. Miren, Donald Trump fue presidente de Estados Unidos, y Donald Trump está sentado en el banquillo de los acusados, acusado de muchísimos delitos, porque nadie está por encima de la ley, y Guillermo Moreno hizo un intento, siendo fiscal del distrito en el gobierno de Leonel Fernández, de interrogar a Balaguer, porque Balaguer dijo que dejó esa página en blanco, para que la llenaran, y admitió, y fue su gobierno que mataron a Orlando Martínez, la intolerancia política, la represión de esos años. ¿Y qué resulta? Que Guillermo Moreno mejor lo canceló a Leonel Fernández. Entonces, cuando yo veo que una mujer corrupta como Lila celebra la derrota de Guillermo, y veo que, porque realmente, lo que Juan T. H. se pregunta es que en el PRM, en el PRM hubo un sector importante que trabajó en contra de Guillermo Moreno. ¿Saben por qué? Porque yo he dicho, Guillermo Moreno fue mal candidato, es mal candidato, pero Guillermo es un hombre correcto. Independientemente a lo que me contó una querida amiga, que visitaba la casa de Guillermo, y Guillermo, después cuando murió el esposo, ella está viendo el programa, Guillermo ni siquiera la llamó para darle el pésame, es un error de Guillermo, un error, porque lo que está mal, está mal, y comete muchísimo error, y tiene, porque no es un ser perfecto. Ahora, lo que yo sí estoy seguro es que Guillermo, siendo senador, y por eso esos diputados PRMistas, y esos otros aspirantes, que aceptan el barrilito, que aceptan todos los privilegios indebidos en la Cámara de Diputados y en el Senado, esos no querían que Guillermo llegara, porque Guillermo se iba a oponer a eso. Yo no sé si muchos de ustedes vieron la entrevista que yo le hice al candidato a senador por el PLD y la fuerza del pueblo aquí, la alianza Rescate República Dominicana, Luis Llanguela, con su amiga Minuta Vares, Mirabal, aquí, que cuando yo le hice la pregunta a Luis Llanguela, si él, ¿qué opinaba de el barrilito? el barrilito es una aberración, señores, que le dan a los senadores, porque un senador y un diputado está para legislar, representar y fiscalizar, eso es aquí que le han dado otras características, de que el senador tiene que estar arreglando calles, que el senador tiene que estar haciendo vainas de salud pública, nada, eso es aquí en este país que todo se te diversa, y los diputados dicen que tienen esos aquí, el senador está para eso y los diputados están para eso, y el barrilito, por tanto, es una cuestión ilegal, que tarde o temprano, en la medida que este país se institucionalice, tiene que eliminar esa vaina, porque es una desgracia para este país, son miles de millones de pesos que se meten en su bocillo esa gente, sin ninguna razón de ser, y Minut quiso que la tierra se la tragaba cuando Luis dijo que él estaba de acuerdo con el barrilito, porque ellos cuando él fue, él es un hombre mano derecha del ex senador Amica Romero, y como Amica Romero aceptaba el barrilito, Luis no se puede oponer porque Luis es parte del equipo de Amica Romero, pero Minut se sintió mal, entonces, Juan T. H. decía, ¿qué ha hecho Omar Fernández en la Cámara de Diputados como diputado que lo distinga para haberle ganado a Guillermo Moreno? Realmente, Omar Fernández cae bien, le cayó en gracia a la gente, se juntaron esos otros factores de que Guillermo Moreno tenía todos esos sectores en contra por lo que representaba a Guillermo Moreno, un país corrompido, instituciones corrompidas, y el mismo PRM fue el que le dio el golpe de vuelta, pero no fue Dique Puebla va en el Farid de Raful, fue porque Guillermo iba a ser un obstáculo, un incordio ahí, e iba a someter, por ejemplo a las tres causales, Omar Fernández está con una posición como dice TH, más conservadora que la del papá, más conservadora que la del papá, entonces hay cosas que definitivamente, definitivamente en política se van tejiendo, Luis Abinader, hay que decirlo, le jugaron una mala porque Luis quería que Guillermo ganara, Luis estaba empeñado y hizo el empeño y como dice Juan TH ahí, oye, Hipólito Mejía salió hasta en un anuncio con Guillermo Luis Abinader, pero los PRM está, porque es que es un partido, señor, un partido del sistema que lo que lo diferencia del PLD y la fuerza del pueblo son las siglas pero es la misma vaina, es la misma vaina, no es verdad que ellos quieren ni que gente, entonces, van dos batallas, van dos batallas que Luis Abinader la pierde de su propia gente, usted dirá ¿cuál es? la primera batalla que Luis Abinader quería que Eduardo Estrella terminara ecuatrenio siendo presidente del Senado, y los senadores PRMistas se rebelaron y dijeron que no, porque Eduardo sea lo que sea, usted puede estar de acuerdo o no con él, un hombre correcto, esa gente no quiere ver un agente correcto ahí, esa gente quiere ver bandidos y dijeron que no y y presionaron y presionaron Luis Abinader queriendo que Eduardo eso lo sabe todo el mundo en este país y se le impusieron a Luis Abinader y se le impusieron ahora con Guillermo Moreno ustedes vieron el esfuerzo que hizo el presidente Luis Abinader para que Guillermo Moreno fuera el senador del distrito y su propia gente en un acto de lealtad porque Luis ha sido bien con ellos pero no le ha pagado a Luis con la misma moneda le juzgaron una mala pasada porque quien derrotó a Guillermo Moreno no fue Omar Fernández no fue porque ¿cómo usted justifica que Luis Abinader sacó 71 mil votos más que Guillermo Moreno en la capital y cómo usted justifica que de 18 diputados oigan bien esto de 18 diputados los partidos que apoyaron a Omar Fernández sacaron 5 y los partidos que supuestamente apoyaron a Guillermo Moreno sacaron 13 entonces Guillermo no ganó clarísimo está clarísimo el PRM fue que derrotó a Guillermo Moreno no fue Omar Fernández fue el PRM y eso está claro eso está clarísimo bueno señor entonces este mira otra cosa cada voto del PRD le costó al contribuyente 25 mil 475 pesos oigan esto nosotros pagando oye pero este país tiene que suceder una desgracia un día este país pagando impuesto carísimo pagando anticipo pagando un ITEBI carísimo pagando impuesto sobre la renta cuando usted va a un supermercado a una tienda tiene que pagar ITEBI por lo más mínimo cuando usted va a un restaurante cuando usted va a un restaurante para que ustedes tengan una idea por cada 100 pesos oigan bien esto que usted compre en un restaurante usted paga 28 pesos de impuesto más la propina que le da al mesero hay los teléfonos y cuando tú pagas una recaiga entonces ¿cuánto pagas tu impuesto? la recaiga es de 100 pesos pero tú estás pagando 32 pesos de impuesto un abuso entonces con esos impuestos que nosotros pagamos y que se dejan de hacer obras importantes en los pueblos obras que son necesarias le tenemos que pagar como le pagamos ahora 5 mil millones y pico de pesos a los partidos políticos más toda la diablura que hacen en las instituciones y bueno eso es una cosa asquerosa señores este país no puede seguir así este país no puede seguir así y Luis Abinader tiene que parar esa campaña de tiempo que ya de que Tony Peñaguaba habló de que va a aspirar a la presidencia y que fulanito viene por ahí y que el ministro está oiga si Luis permitió eso y permite que desde los ministerios y las direcciones generales los funcionarios comiencen a aspirar y que a la presidencia se jodió este país se jodió este país y mira que los fundamentos económicos como lo dije yo el otro día el país recibió en el primer trimestre más de mil millones de dólares en inversión extranjera se está rompiendo el récord de las remesas tres mil y pico millones de dólares en remesas en los primeros tres meses se va a romper el récord se dice que se va a romper el récord de llegada de turistas más de 11 millones de turistas pero el país no puede caer en esa vaina de todavía no se jure el ventaja todavía no han pasado una semana de la elección y ya de que esta gente van a comenzar a politicar o sea tienen que darle un respiro a este pueblo señores este pueblo tiene que concentrarse y el gobierno tiene que concentrarse en resolver y darles respuesta a los problemas más fundamentales de agua tú sabes los sectores que tienen problemas de agua en estos barrios en estas urbanizaciones resolver los problemas de salud resolver ese problema de la educación que es un desastre en este país resolver problemas de la seguridad mira están diciendo que hay militares envueltos en el asalto al banco allá en Santiago y que hay haitianos eso es una cosa que está peligrosa entonces el gobierno tiene que ponerse a gobernar